La Autoridad Nacional de Aduanas cambió la estructura arancelaria para la importación de productos a Panamá. Con esa medida, esperan un impacto positivo en la comercialización. El nuevo sistema arancelario para importación a Panamá aumentó de 10 a 12 dígitos en su código de descripción. El mismo está formalizado por un decreto de gabinete, el decreto de gabinete número 27 del mes de octubre del 2019. Nos dio un plazo de dos meses para poder comunicar, poder explicar, poder dar docencia al respecto de esta nueva instrumentación para que nuestros importadores y nuestro comercio internacional no tuviera algún trauma cuando entraba en vigencia. La actualización permitirá aplicar políticas públicas de control a productos sensitivos. Pero ahora con el desdoblamiento de esta codificación, sí podemos describir con mayor precisión a qué tipo de carnes entonces está solicitando el importador la introducción del mismo. El sitio web de la institución refleja los cambios de codificación por producto. Además, muestra un detalle de los impuestos al ingreso para evitar evasión fiscal durante el proceso. Para corredores de aduanas, sólo representará cambios técnicos. El gobierno podrá determinar la cantidad determinada de cada producto que se está importando. En tema más específico, el tema de la carne y la carne de cerdo. No cambien nada, simplemente tenemos que ser más cuidadosos al momento de la clasificación. El decreto entró en vigencia el 1 de enero del 2020. Ciara Morris, Eco News.